Muy bien, a toda la gente de Radio Mar 106.3, Salsa de Hoy, Salsa de Siempre, vamos a hablar en exclusiva, solamente nosotros, nadie más en el planeta puede hablar con Luis Araque, el bravo, el primero, el que canta algo que se quede del grupo Nietzsche. Buenas tardes Luis, ¿cómo estás? Te escucha todo el Perú. Un saludo especial a toda la gente del Perú, es un placer estar compartiendo con ustedes, saludos también a todos los oyentes de Radio Mar, muy contento de estar aquí con ustedes. ¿Usted sabe, Luis, que su canción se ha consagrado como la caliente del verano 2021 en Radio Mar, la canción más querida por la gente del Perú? Sí, claro, eso lo pude saber por la gente de Radio Mar, por mi manager, el manager del grupo Nietzsche, he podido saber que le ha gustado y le ha llevado a todos los corazones a la gente del Perú, pues nada, es una alegría inmensa y qué bueno, ese era el propósito principal, que se quedara en los corazones de todos los peruanos. Un cantante cuando recibe un tema y lo ve, chequea la letra, tiene un feeling, tiene una primera impresión y dice, bueno, esta canción va a funcionar, esta canción no va a funcionar. ¿Ustedes se imaginaron, y te lo pregunto para que me contestes con total sinceridad, que al leer algo que se quede, al cantarla, iba a ser, por ejemplo, 13 millones de reproducciones en YouTube? ¿Esperaban eso? No, pues imagínate, yo vi el tema, yo dije, este tema es hermoso, pero te soy sincero, yo no me imaginé que ese tema fuera a tener ese impacto, pues, que fuera a tener un aporte tan grande. La gente en la radio lo pide, pide el tema, le encanta la canción, le encanta la sensualidad con la que ha sido planteada el video, además de todo eso, forma parte del álbum que es en honor a los años de una, de una, de un grupo emblemático, de la salsa mundial. Nietzsche está metido en el corazón de los peruanos, pero también en el corazón de toda la gente en el mundo. Así es, así es, pienso que, pues, nada, todas estas cosas que están pasando, pues, no son para menos, es algo que se hizo con mucha conciencia, con mucho amor, y con mucho gusto para los nichistas, y para la leyenda que es el maestro Jairo Varela, como homenaje se le hizo el álbum 40, entonces, fue algo, un trabajo donde quedaron pedacitos del alma, y se ha reflejado, pues, con todo el éxito que tiene, que se ha ganado Grammy Latino, que ha ganado Grammy Americano, y bueno, ahora que algo que se quede, pues, tiene, tiene esa aceptación tan grande, pues, digamos, no solo en el Perú, sino por acá también. No, y además han ganado, han ganado un Grammy donde predomina la música, los artistas en inglés, donde es muy difícil ganarlo, esperaban, esperaban tener ese, 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 ese Grammy Anglo en el poder de la, de la banda. Sí, totalmente, porque como te digo, era algo demasiado, fue un trabajo hecho con mucho amor y demasiado profesional, entonces, teníamos la, 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 la plena seguridad de que, de que podría ser para nosotros, no, no puedo decir de que era de nosotros, de, de, no, porque toda, había también, había, hay, estaban también grandes artistas, pero sí estábamos tranquilos, porque ya, el trabajo estaba hecho. Luis, convertirte en cantante de la primera línea del grupo Nietzsche es una gran responsabilidad, debe ser como, no sé, pues, heredar la banda, la banda de capitán de, de Colombia, del, del pie Valderrama, y que venga una nueva generación ahora a mostrar lo que es Nietzsche, ¿qué sientes tú de, de ser ahora el protagonista, el hombre, uno de los, de los, de los principales exponentes de la música colombiana y latinoamericana? Es un orgullo inmenso, este, con esto nacimos, amamos la música, y que se dé la oportunidad de, de poderle mostrar al mundo, eh, todo el talento que uno tiene, y todo lo que uno tiene para aportar, pues, es algo, es algo bien grande, que, que Dios le dé esa oportunidad a uno, es, es para, para disfrutarla mucho, para aprovecharla, eh, que, haciéndolo, lo mejor posible, eh, el grupo Nietzsche siempre fue un referente para, para mí, y entonces, eh, aparte de, antes de ser cantante del grupo, soy fan de él, entonces, siempre, eh, lo tuve como, como un referente, y como un, como una meta personal, y gracias a Dios, acá estamos, y mientras, mientras, mientras se pueda haya vida, esta generación, se compromete a, a, a representar lo mejor posible. Son tiempos de pandemia, son tiempos difíciles, pero, en los ochentas, Nietzsche vino al Perú, y llevó a un concierto a más de cien mil personas, sabemos que no se pueden hacer conciertos presenciales, pero, imagino que ustedes, lo viven, lo palpitan, lo sueñan, que quieren venir, por ejemplo, a Perú, y tocar para toda la gente, eh, esperamos muchísimo eso, pero, mientras tanto, van a hacer conciertos virtuales, para que la gente se pueda enganchar, para que la gente de su casa pueda, pueda, pueda bailar, los peruanos puedan bailar este tema. Bueno, eh, se han hecho conciertos virtuales, eh, ahora, eh, se, para el segundo semestre del año, eh, se piensa, se piensa trabajar y presencialmente, pero en Estados Unidos, y eso, para Perú, bueno, todavía no, no tenemos la dicha, porque tú sabes que todos, cada país está como en un proceso distinto, en esto de, 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 de la pandemia, entonces, eh, hay que acomodar todo para que sea pertinente, y, 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 que nada vaya a afectar, ni al público, ni, 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 ni al artista, eh, pero, yo pienso que, en poco tiempo, vamos a, a poder reencontrarnos, y, y, poder disfrutar con la música Grupo Nietzsche, porque, eh, el Perú es un país trascendental en la historia del Grupo Nietzsche. Y los quiere, los quiere mucho. Una pregunta ya para el fanático, para el hincha, para el salsero, para el salsero de Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre, de todas las canciones de Nietzsche, de toda la historia de los álbumes de Nietzsche, ¿cuál es la canción preferida de Luis Araque? Es que me queda muy difícil, me gustan. ¿Te complique o no? ¿Te complique o no? No, ahí sí me complicaron. Veníamos bien. Ay, Dios mío. Ay, no. Eh, no, es que es, es mucho. Eh, a mí me gusta, a mí me gusta Ana Milén, el maestro Jairo Varela, me gusta tapando el hueco. Eh, a mí también me gusta. Es un tema, me parece que es una cosa loca. Me gusta lo bonito y lo feo. Eh, no, es que son muchos, muchos temas. Muchos, muchos. Me gusta, es que toda la obra del maestro Jairo Varela es impresionante. Eh, caso social, me parece que es una cosa fantástica para bailar. Eh, no, es que. No se puede escoger una, ¿no? Me gusta, son muchos. Sí, son muchísimos temas que han quedado en la, en la historia de, de toda la gente salsera de Latinoamérica, del país y del mundo. Luis, última, pero última pregunta ya para que, para dejarte tranquilo. Sé que tienen una agenda ustedes, ustedes muy apretada. ¿Qué más se viene con Nietzsche? ¿Cuáles son los próximos planes? ¿Ya tienen nuevos videoclips? ¿Me pueden contratar para, para ver a las modelos que están bailando en el, en el, en el videoclip que han hecho o no? Sí, que allá en Perú, allá en Perú hay gente muy bonita, ¿no? Yo, yo, yo puedo dar fe a eso, que hay mujeres muy bonitas. Carajo, eso sería una cosa muy chévere. Bueno, Grupo Nietzsche ahorita está celebrando su Grammy, pues, de un modo distinto. Sus Grammys, está celebrándolos de un, de un modo distinto porque, por, por, porque esto, bueno, pues ya, no sé si saben qué está pasando. Disfrutar de la producción 40, se seguirán haciendo los videoclips de las, de las siguientes canciones que están en el álbum, que se los recomiendo escuchar todo el álbum. Bueno, no solo algo que se quede, yo les agradezco por todo el cariño que le han dado, algo que se quede, que eso representa demasiado para Grupo Nietzsche. Y para mí, porque es, es una carta de presentación muy grande, gracias por querer el tema, pero también les, los invito a que escuchen todo el álbum 40, que hay unas obras hermosísimas, unas, unas canciones muy bonitas. Gracias, se les estarán haciendo los, los, los video, los videoclips a, a esas canciones y esperando con ansias que podamos volver a pisar una tarima y gozar como nosotros sabemos. Un abrazo, un abrazo, y es un abrazo, Luis, de todos los salseros del Perú, de toda la gente que ha bailado, que ha vibrado, que ha saltado, que se ha emocionado, que ha llorado, que se ha enamorado con las canciones del Grupo Nietzsche. Gracias por todo lo que le han dado al Perú, un saludo y un abrazo. En este momento represento a todos sus seguidores, a todos los salseros de Radio Mar, salsa de hoy, salsa de siempre, 106.3 FM. Ha estado con ustedes el gran, un aplauso por favor, para el gran Luis Araque, del Grupo Nietzsche. Escuchen la canción ahorita, la pueden escuchar en YouTube, algo que se quede, más de 13 millones de personas han podido escuchar y ver el hermoso videoclip que ha armado la gente de Nietzsche. Muy bien, hemos terminado con el señor Araque. De verdad que la gente está muy contenta. Me han llegado preguntas a mí, Giovanna. No le puedo preguntar cuál es su canción preferida. ¿Cuál es la de usted, Giovanna? Contratado.